Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame. Y vamos a continuación con Sergio Vélez, que es el director de operaciones de DIU, Espacios Inteligentes. Es una empresa que crea e integra tecnología que se adapta al estilo de vida de las personas para hacer su día a día más inteligente, entretenido y seguro. Sergio, bienvenido a esta maratón de emprendimiento y vamos a empezar por contar por qué es importante conocer las necesidades del mercado antes de salir a desarrollar un producto. Muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Liliana por la invitación. Pues es muy importante porque cuando uno sale, es como salir con los ojos, salir ciego prácticamente, porque uno está haciendo un producto que en realidad la gente no necesita. Entonces es importante conocer esas necesidades que tienen las personas, esas necesidades que tiene un usuario, porque la experiencia lo es todo, a la hora de desarrollar un producto, a la hora de ofrecer un producto. ¿Por qué es más importante generar una buena experiencia de compra en el usuario que por ejemplo, usted dice, mirar otros factores dentro de la empresa como la rentabilidad? Claro, porque garantiza que tu producto se va a mantener en el tiempo. Si tú priorizas la experiencia de usuario, lo que vas a hacer es que en el tiempo tu producto siempre tenga usabilidad y cuando un producto tiene usabilidad, tiene mercado. Entonces es precisamente por eso que se tiene. Bueno, explíquenos bien cuál es el producto, el servicio específico que ustedes tienen. Listo, nosotros tenemos los mejores hogares inteligentes que hay en Latinoamérica. Combina cinco módulos de interacción. El primer módulo es el módulo de domótica, que es el control de toda la vivienda desde un solo central. Un módulo de seguridad, un módulo de servicios profesionales para las personas, por ejemplo, una plomería, electricista, cerrajero y muchos servicios adicionales que se pueden ofrecer. Contenido e información, dígame qué le gusta y su hogar inteligente se lo dará. Sergio, ¿y en nuestros países latinoamericanos ya hay cultura para eso? ¿La gente está sacando de su presupuesto para invertir en ese tipo de soluciones como la domótica y lo otro que usted no mencionaba? Sí, la cultura se está creando precisamente y nosotros somos uno de los propulsores de que esa cultura se genere. Es difícil, no es fácil, no ha sido fácil, pero de a poco se va generando esa expectativa a las personas de que le encuentren usabilidad a sistemas como estos. Y al final encontramos que la cultura se va a ir generando poco a poco hasta llegar a tener un verdadero mercado. ¿Cuál es el mayor reto de emprender en equipo, Sergio? El mayor reto de emprender en equipo es que tú te tengas una sincronización con tus compañeros de trabajo. Porque si no hay sincronización, no hay nada en ese equipo. Esa es la realidad. Bueno, muy bien. Vamos con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, encuadadora de empresas. Ella tiene algunas preguntas para usted y otras que nos llegan a través de las redes sociales y del mismo chat que tenemos en YouTube. Sergio, bienvenido y definitivamente estás en el top de la tecnología. Yo sí quisiera preguntarte cómo haces para estar a la vanguardia sabiendo que a través del Internet de las Cosas todo el tiempo tenemos nuevas ofertas. ¿Cómo mantienes a tus clientes actualizados? Primero, lo que hay que hacer es conocer al cliente, ¿cierto? Si nosotros conocemos a nuestro cliente, porque cuando hablamos de vanguardia hablamos de la tecnología que nos traen, pero muchas veces estas tecnologías no conocen a nuestros ciudadanos, a los latinoamericanos. Entonces, nosotros el enfoque que llevamos es conocer al latinoamericano, conocer a nuestro cliente para resolver sus necesidades puntuales. Bueno, Sergio, y nos pregunta David Rivera, ¿qué planes tienes para este año? Bueno, este año actualmente estamos en un concurso, ganamos un concurso y estamos representando a Colombia en México, en donde queremos expandir nuestro mercado. Aparte de eso, ya estamos iniciando nuevas alianzas. Actualmente tenemos una alianza con una constructora, queremos seguir ampliando nuestras alianzas, seguir creciendo nuestra empresa, generar más empleos. Es una de nuestras expectativas y al final lograr lo que todos queremos, que todos puedan disfrutar de esta tecnología y que la hagan parte de su día a día. Y Sergio, yo sí quiero que compartas con los emprendedores. Definitivamente, todo el tiempo tenemos contactos con los emprendedores. A Juan Carlos le ha tocado, los emprendedores nos dicen, aquellos que tienen como fundamento la tecnología nos dicen, es que comercializar tecnología en Colombia es muy difícil. ¿Cómo logras comercializar tecnología en nuestro país? Bueno, eso es algo súper complejo y que aún nosotros no lo hemos descifrado del todo, estamos en el camino de hacerlo. Pero uno logra comercializar la tecnología siempre y cuando uno esté resolviendo esas necesidades que esa persona necesita. Si esa tecnología que tú estás desarrollando se adapta al estilo de vida de esas personas, pues entonces tú vas a poder tener una facilidad mayor a la hora de comercializar lo que tú desarrollas. Ok, también Sergio, queríamos, si Fredo Serna Ospina de Bugavalle dice, ¿cómo podría yo trabajar con ustedes? Perfecto. Se puede contactar con nosotros a través de Facebook o de Twitter o de la página web de nosotros que es www.diospaciointeligentes.com o .ml, que es la nueva página web que estamos desarrollando y se contacta a través de nuestro correo electrónico. Sergio, un minuto para que por esa cámara de la derecha nos diga por qué hacer negocios con ustedes. Hacer negocios con Dios Pacio Inteligentes porque somos la mejor experiencia en hogares inteligentes de Latinoamérica. Somos la única plataforma que combina lo que te gusta con lo que tienes que hacer. Domótica, seguridad, contenido de información para las personas, servicios profesionales para el hogar y diversión para integrar a tu familia. Estamos abiertos a que nos visiten y estaremos con mucho gusto de atenderlos. Muchas gracias a Sergio Vélez, director de operaciones de DIU, Espacios Inteligentes, por haber estado con nosotros. Y vamos a las conclusiones que nos tiene Liliana sobre este emprendimiento y sobre lo que hablábamos con Sergio. Bueno, luego de conversar con Sergio, uno de los principales aprendizajes que él nos deja es que definitivamente escuchar al cliente es una herramienta que nos permite garantizar el éxito de nuestros productos. Pero no basta con eso, sino que el producto se tiene que transformar en una experiencia para garantizar que no solo tengamos clientes Juan, sino que tengamos fans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!